Bueno Manu, se intentó, faltó poquito para quedarte con la Pol. Sí, estuvimos cerca. Nos faltó algo en la clasificación, como que no teníamos el grip de los entrenamientos, la vuelta no salía tan fácil, pero bueno, estamos ahí en la pelea igual y creo que para mañana podemos estar mejor. Te iba a preguntar, para mañana, para la carrera, ¿cómo sentís que puede funcionar el auto? Parece que podemos tener un buen funcionamiento, porque la virtud del auto es la velocidad en las rectas. Bueno, ayer doblamos mejor, hoy es como que el resto evolucionó un poquito en las curvas y estamos igual siendo rápidos doblando, pero no tanto como ayer y sí seguimos manteniendo la velocidad en la recta. Me parece que hay que trabajar un poquito en tratar de doblar más rápido sin perder la velocidad por derecho y ver si mañana eso nos rinde a la hora de correr. ¿La jugaste a esperar a una vuelta a ver si salió o no? Sí, la única forma que tenía era ir succionado como en la primera clasificación y los chicos se quedaron hasta el final y en esa única vuelta no pude hacer rápido la primera chicana y tuve que abordar. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo fue esa vuelta? No, sigue la chicana 1, patiné mucho, seguramente la goma todavía estaría un poco fría y bueno, no pude hacer nada. ¿Mañana cómo ves que puede llegar a ser la serie? Peleada, como siempre, Juan Martín va a querer ganarme, yo le voy a querer ganar a él, yo me voy a concentrar en hacer una buena largada y ver si puedo escaparme para ganar la serie.